El Lobor Dondear 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 ¡Gracias! Madruga la espigadora morena Por la mañana temprano salada Madruga la espigadora morena Ya recogen las espigas doradas De las manos divinas De los hombres que ciegan Ya recogen las espigas doradas De las manos divinas De los hombres que ciegan ¡Ay, qué ronda llamada! ¡Ata abajo! ¡Ata abajo! ¡Ata abajo! ¡Ata abajo! ¡Ata abajo! ¡Ata abajo! La tiga fue en un ojo, que a la boca sal la pica La tiga fue en un ojo, que despido por todo Y a echar la guitarra al pozo, a echar la guitarra al pozo Me ha dado el sol, a echar la prima Cañones de artillería Aunque pongan en el puente cañones de artillería Tengo de pasar a ver Ravalero de mi vida Ravalero de mi vida Aunque pongan en el puente Cuando en Aragón se canta La jota no dice jota Cuando en Aragón se canta Dice amor y pilarica Dice madre y dice patria No hay como la jota cotaragonesa Que enciende la sangre y al mundo embelesa Y esta jota sirve Sirve pa' bailar Y en caso preciso Para pelear 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 y antiguo puente de piedra. Que todos son estrellitas, que en el cielo no hay faroles, que todos son estrellitas, que viva, viva la madre, lloré, lloré, bañica, que te parió tan mágica. Que viva, viva la madre, lloré, lloré, bañica, que te parió tan mágica. No, 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 no. De donde van al querer, y el ceruelo es a la fuente, lloré. De donde van al querer, a donde las ceruelanas, lloré, lloré, bañita, van, ven y las a beber, van, ven y las a beber, lloré, lloré, bañica, que te parió tan mágica, que te parió tan mágica. Por qué bien te la mereces, te daré la despedida. Por qué bien te la mereces, que hasta la hierba te pisa, si esta seca reverdece, si esta seca reverdece, me daré la despedida. Que está la ronda parada, debajo de tu balcón. Que está la ronda parada, que está la ronda parada, y no la deja pasar, la hermosura de tu cara. Debajo de tu balcón. Que está la ronda parada, que te parió tan mágica, que te parió tan mágica, que te parió tan mágica. Con alegría y contento, hoy he salido a cantar, con alegría y contento, porque he venido a tocar. Los más amigos que tengo, hoy he salido a cantar. Con alegría y contento, hoy he salido a cantar. Y allá va, que va, que va, que va, y allá va, que va, que va, y allá va la despedida. Y allá va, que va, que va, y allá va la despedida. Y allá va, que va, que va. Cuando la vi que era muerta, de llorar me quedé ciego. Cuando la vi que era muerta, cuando la vi que era muerta. Cuando la vi que era muerta, que va, 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 ¡Gracias! Si son guapas, paicen algo, las mujeres de solteras, si son guapas, paicen algo, después de casadas, paicen, a una culeca enguarando, a una culeca enguarando, las mujeres de casadas. ¡Gracias! Que te quiero por las patas, te quiero como si fueras. ¡Gracias! 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 Y estoy lejos de mi tierra Cuando oigo cantar la joven Y estoy lejos de mi tierra De la arena que siento Yo lejos de maña Me parece que estoy en ella Me parece que estoy en ella Yo lejos de maña Cuando oigo cantar la joven Yo lejos de maña Y estoy lejos de mi tierra Y ahora vengo besa ardiendo Lo quisiera chaparán Lo quisiera chaparán Lo quisiera Y ahora vengo besa Lo quisiera Y ahora vengo besa 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 Miseria Maturico 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 Miseria Maturico